Música Mi vocación de pequeño siempre ha sido la medicina. Mi familia, estoy rodeado de médicos, mis padres médicos, su madre era médico y su esposa actualmente es médico. Sí, probablemente mi padre fue el que me ha marcado para ser médico desde pequeño. He estado rodeado de la medicina. Yo de pequeño tengo la anécdota de que yo padecí muchas alergias de pequeño, un momento en el cual no se conocían tantos. Creo que desde ese punto es que he guiado mi carrera hacia ese. ¿Por eso elegiste la especialidad de la alergología? Yo elegí la especialidad de la alergología por lo mismo, claro. Era pequeño, no tenía muchas soluciones y actualmente se cuenta con más herramientas diagnósticas. La capacidad de poder ayudar de forma rápida a un paciente es lo que más me ha gustado de la especialidad. La alergología tiene la facilidad de tratar a los pacientes de forma rápida y pronto. Lo que me hace sentirme más orgulloso de ser médico es el hecho de la capacidad de poder ayudar a alguien y la forma en la que va recuperando lentamente su enfermedad y dar las gracias por tener la oportunidad de hacerlo. Lo bueno de la especialidad de alergia es que te brinda la oportunidad de darle ayuda a los pacientes de forma pronta. Por ejemplo, hay pacientes que en dos o tres días tienen una reacción alérgica y tú los puedes solucionar en este mismo momento. Es una experiencia agradable que te da la especialidad. Lo que he aprendido de la antigua ciudad donde estaba a lo que tengo ahora es el hecho de tener más posibilidades de acceder a más pacientes. Aquí tengo la oportunidad de conocer más pacientes y la patología es un poco más diversa que lo que podía haber antes. La motivación que tengo cuando vengo al hospital es el hecho de poder participar en un grupo interdisciplinar. Pertenezco a un grupo de investigación que me permite ampliar mis conocimientos y ampliar el espectro que tengo de actuación. Que se esfuerce, que le dedique muchas horas y que sepa que es un día a día y que siempre va a haber más. Si alguien quiere estudiar medicina yo le diría que estudie, que se dedique mucho tiempo y que sepa que es un día a día que cada vez va a haber más.